¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheKrinare97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Mardereth Y bueno, pues continuamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior Que para quien no lo recuerde, le dejaré el link abajo en la descripción Pero, bueno, un pequeño resumen sería, pues que básicamente lo que hicimos fue Encontrar a la única testigo que hubo de nuestro asesinato, sí, nuestro propio asesinato Y resulta que la chica era medium, era medium Y nos podía ver, así que fue un poquito más fácil el tema de hablar con ella y tal Vamos a revelar esto para poder subir y tal Nos fue mucho más fácil el tema de hablar con ella y tal Ya que era medium, nos intentamos meter en su cabeza Pero la tía nos dijo, ¡Fuera de mi cabeza! ¡No te quiero! Y nos echó, nos echó la desgracia Pero oye, no le tengo rencor porque es la que me va a ayudar a resolver mi asesinato Así que, sin más dilación, tenemos que ir hacia la policía de Salem Porque la tía, muy maja, muy maja no es que sea Nos está rehuyendo, dice que ella tiene bastante con sus problemas Que a ver, que yo la entiendo, ¿sabes? Yo te entiendo perfectamente Pero, entiéndeme tú a mí, quiero resolver mi asesinato Me han matado y no sé qué hacer Así que ahora lo que nos toca es buscarla porque salí huyendo Así que, nada Oye, esto ni siquiera estaba aquí, ¿eh? En realidad Esto os lo acabáis de inventar por toda la cara Oh, una... ¿Veis? Ahora, venga, adiós, personita Vale, y tenemos que entrar a la comisaría de policía Porque supuestamente la tía, a lo mejor, intentaba robar un... una libreta Que era de su madre Con lo cual, es una buena oportunidad para pillarla Otra vez, revelar esto, ¿qué es? Oh, mira Hemos registrado una bombona de gas Así somos nosotros Vale, vamos a ver, ¿dónde está la comisaría? Mira, yo atravieso todo ahí y la gente tal cual ¿Eh? ¿Otro propio hombre? A ver, a ver, a ver Vamos a ayudarle Que somos investigadores paranormales Madre mía Brad ¿Pit? Vale, vale Ya me callo, ya me callo Ahora, cuéntame qué ha pasado Cuéntamelo No tengas... no tengas miedo No lo sé Salimos a tomar una copa Y... No fue solo una, sino una tras otra Hasta... A saber cuánto bebimos Ay, alma de cántaro Me acuerdo bien Creo que cogí el coche para llevar a Ricky y a Laura a casa Y... Entonces, entonces Madre mía, los maté Nunca me lo voy a perdonar A ver, tranquilo No te preocupes Ni siquiera estás seguro de lo que has hecho Tú mismo lo has dicho No te acuerdas bien Puedo echar un vistazo por aquí A ver si encuentro algo que llame la atención Dios mío ¿Qué he hecho? A ver, tranquilízate Tú no te preocupes Yo te voy a ayudar Vamos a descubrir qué pasó en realidad Vale, a ver Esto seguramente que es algo Inspeccionar Este tiene que ser el coche de verdad No tiene buena pinta Pues no Bueno, y esto La botellita Whisky escocés ¡Toma! ¡Toma ya! Dice así A ver, y... ¿Qué más? A ver, por aquí tiene que haber algo más Nos falta una pista Oye, y no habrá demonios por aquí a todo esto Bueno, que no me fío Inspeccionar No es mucho Pero algo es algo La gasolinera no está lejos Debería echarle un ojo A la gasolinera ¿Y dónde está? Pero, ¿dónde está la gasolinera? Vamos a ver A lo mejor está por aquí Estoy yo como para ir a gasolineras ahora, ¿sabes? Vale, aquí, aquí ¿Eh? ¿Qué pasó la noche del accidente? ¿De coche? A ver ¿Tú quién eres? Mujer repostando Pues sí que te emborrachas con nada, ¿eh? ¿What? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver Tú, revelar Revelar ¿Qué pasó aquí? Hombre vomitando Sí, eso ya lo veo Uy, uy, uy Si es que ahora estoy intrigado Quiero saber qué pasó Madre mía A ver, aquí Otro Inspeccionar Hombre, este es Brad ¿No? Sí, sí, es Un taxi Eh, digo Un taxi Totsi ¿Qué? Ah Ah La Gasolinera Sí Esa es Vale Vale No me estás aclarando nada Hijo mío Pues es para A lo mejor para qué O sí A ver Nada, no podemos hacer nada No tiene nada que ver Vale, a la mujer Esta tampoco Porque están pasando ahora Así que No tiene sentido A ver No, aquí no hay nada A ver, sacan una conclusión Tú Y tú Vámonos Y tú Venga, si eran todos a la vez A ver Al parecer se asustaron Al oír ese ruido ¿Qué podría haber sido? Eso, eso ¿Qué podría haber sido? ¿Y cómo quieres que averigüe Qué leche será ese ruido? Ahora sí Vale, bien Bien Ahí Si te influencio con esto Madre mía La primera No me lo creo No tendría que haber dado Semejante portazo Este cristal Lo voy a pagar caro Estaba tan harto De aquellos borrachos Se creen que esa vomitona Se va a limpiar sola Esa clase de idiotas No son buenos para el negocio No debería haber dejado Que la chica se pusiera Al volante En tal estado Tiene que haber llamado A la poli Entonces Brad No era el que conducía Era Laura Hola No puedo cambiar el pasado Pero le aliviará saber Que él no estaba al volante Es que sí, eh Pobrecito Vale, vamos a ir con el Con el hombre este Era por aquí, ¿no? Uy, ya ni me acuerdo, chaval No puedo atravesar esto Ya ni me acuerdo No era por aquí No era por aquí Yo y mi sentido De la orientación Vale, pues Por lo que parece Hemos descubierto que Quien iba al volante No era Brad Sino Laura Y, bueno Seguramente se haya matado también Así que Uy, esto es la comisaría Todavía no puedo entrar Tengo que resolver Oh ¿Qué es esto? Anda, mira Placa de la historia Vale, vale, vale Joder, así llegó antes, coño Vale Oye Que te tengo que contar una cosa Pues sí Recuerdo que paramos a repostar Hicisteis algo más que repostar El dependiente se mosqueó bastante Por tener que limpiar el vómito De tu amigo Rick Tú intentaste llamar un taxi Madre mía No me acuerdo de nada de eso Cuando el dependiente salió ¡Mueve la boca! Vosotros os marchasteis Y fue Laura Quien se puso al volante ¿Entonces No era yo quien conducía? Esa noche fue un desastre De hecho tú estás muerto Por culpa de Laura Yo tengo mi parte de culpa Pero por lo menos Sé que no todo fue culpa mía No sé Qué decir Gracias Sí, eso está bien De nada, ¿eh? Y ahora Se va al cielo Qué bonito Qué bonito Madre mía Pues hala Ya hemos resuelto Uno de los casos Así que ya podemos ir Ahora sí que sí A la comisaría A ver A ver Qué leches pasa Mira Madre mía Qué comisaría A ver Se pongo aquí Madre mía Qué bonito Qué bonito Miniatura Foto Vale Vamos a ir ya Directamente a La comisaría Dime que está abierto Entrar Entrar Policía de Salem Madre mía Es extraño Volver aquí Ahora Así Este lugar Solía servirme De apoyo Durante las malas rachas Cuando me encontraba Solo Pues ahora Es curioso Cómo se repite La historia Esta noche Fue la primera vez Que utilizó un arma Este tipo es peligroso En distancias cortas Recordadlo Si os acercáis Tenéis las de ganar Señor Si no nos acercamos ¿Cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento Es un asesino Que ha matado a un poli Disparadle al verle Si es una buena táctica Si ahora nos vamos a enterar De todo Voy a encantar esto Examinad los detalles Cartel de una persona desaparecida Actualizar con los últimos Testiguas Vale Creo que esta es la madre Y la hija La cual nos ayudó La hija Vale Una pista Una pista Vale Encantar No Inspeccionar Investigación Sobre el símbolo De la campana ¿Qué será? ¿Quién? Inspeccionamos el mapa Lugares de los asesinos Asesinatos Vale 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 ¿Qué más? Y si te poseo a ti Leer la mente ¿Qué está el archivo del campanero? ¿Me lo habré dejado al despacho? Madre mía Alguna pista nueva ¿Alguna pista nueva en mi caso? El cuerpo llegará a morgue Causará muerte Pendiente de autopsia Análisis preliminar No hay Sangres o ADN del sospechoso No hay nada Vale No tienen ni una pista Sobre el tío que me ha matado La policía Me ha tomado por saco A ver Escuchamos Uy, que móvil No, un iPhone No tenemos ningún sospechoso Madre mía Lo que aquí falla Es el liderazgo Quien quiera que tomó la decisión De que Ronan fuese solo Es culpa suya Uno de los nuestros Ha caído esta noche Y no tenemos sospechosos Ni pistas Mire, capitán Llevaba guantes Y parece que no llegó a tocar nada Excepto el pomo de la puerta No dejó huellas Ni fibras Ni nada útil Uy, como se pone Vale, vale Se ve Es que éramos su cuñado Pero se ve que nos quería Nos tenía ahí mucho amor Me encantamos esto Presionar Me dejaba esto, por cierto Símbolo del asesino Vale, pues creo que aquí no hay nada más Ah, sí, esto Víctima Uf Hay muchas, eh Algo más por aquí No, no Eh, esto Lo de identificación De sospechosos Esto es una pista ¿En serio? Vale, pues por aquí De momento No tiene pinta De haber nada más ¿No? Ah, sí, esto Causa de la muerte Estrangulación Por ligadura Traumatismo En el cuello Y laringe Hablaciones severas En muñecas y tobillos Causadas por cuerdas Sigue el patrón Del campanero ¿Y esto quién es? ¡Oh! Vale, pues te poseo Influenciar Te voy a influenciar Con esto No puede ser Madre mía ¿En serio que estoy ¿Estoy aquí? Estoy a tope Echar un vistazo Cassandra Foster 42 años Vivía en el edificio Regal Quiminóloga Y Vidente Profesional Que colaboraba ocasionalmente Con la policía De Salem Los vecinos La vieron por última vez Hace dos semanas Sin antecedentes Esperar Vale, vale Joey Foster 15 años Oh Su tutor legal Es su madre Cassandra Foster Vale, vale, vale Se desconoce el paradero del padre Dejó los estudios hace dos años Madre mía Se escapó de casa Ha cometido algunas faltas menores Entrada ilícita Hurto Allanamiento de morada Madre mía Alerta Amber Cancelada Joey Foster Está detenida ¡Eh! Está detenida Está detenida Pero Ah no Que tenía Tenía que darle aquí Está detenida Se la tenemos aquí Chicos La tenemos aquí Sí, pero ¿Dónde está? Investigación Debería comprobar Si hay alguna pista nueva Sobre el caso Vale, concluir Será mejor que busque Al testigo Sí, sí Vamos a por Amber O yo No me acuerdo Cómo se llama Por cierto Vale, por dónde es Por dónde es Una pista O algo, ¿no? Normalmente La primera planta No suele ser Seguro que hay algo Por aquí Eso sí Que no haya demonios Por favor Revelar ¿Cómo? Este es el tío Que nos cae tan mal En serio Espero que no haya Ningún bicho de estos ¿Eh? Me puedo ca... ¡Holo! ¡Menudo trabuco! Vale, vamos a ir por aquí A ver qué Que encontramos Madre mía Pero qué festival Me puedo dar aquí Encantando todo Vale Pues... No sé dónde ir Creo que va a ser abajo Y todo al final La bajamos de manera rápida Vale, perfecto Perfecto Y vamos a dar una vuelta A ver qué A ver si es por aquí Y a ver qué encontramos ¿Esto? ¿Esto qué es? Eh, backstage ¿Es que todavía Te fías de esa bruja? Ya sabes que no creo En esas patrañas Pero ella ha descubierto algo De eso no hay duda Si encuentras una fuente Más fiable Házmelo solo ¡Wow! ¡Me meto! Aquí Vale Yo estoy cogiendo Todos los rifles estos Pues porque No encuentro nada más No encuentro nada Que sea más útil Vale, vamos a buscar por aquí Uy, el baño Mejor ahí no me meto Pero Tengo que buscar a la chica Tengo que saber dónde está Madre mía La foto de los fantasmas Aquí Y los antiguos ¿Sabes? Los viejos del lugar A ver Puedo coger todo esto Mejor me viene bien Pero no voy a leerlos todos Porque si no Pues no acabo nunca Vale, aquí no es Esta es la sala de Las salas de interrogatorios Y Si no me equivoco Si no me equivoco Es un delito Pero eso ya lo sabes ¿No? No Vale, allá tú Ponte cómoda Estarás Aquí mucho tiempo Joder Vale Mira Puedo ayudarte ¿Está aquí el cuaderno Sobre el caso del campanero? Sí Y seguro que me sirve Para encontrar a mi madre Pero como ya te dije Estás muerto ¿Cómo me ayudarás? Conozco muy bien este lugar ¿Con quién trabajaba? ¿Con quién? No lo sé Se refería a él Como ese bastardo Seguro Su despacho está en el segundo piso Sígueme Te llevaré hasta allí ¿A dónde? Nos observan No por mucho Y aquí Llego yo Y hago ¡Pah! ¡Hala! A ver Pero que ya no puede Ah, vale Que está abierto O sea, menuda Vale, tengo que distraerles Por si te voy a coger esta chapa Tengo que distraerles Y lo puedo hacer Tenemos que aunar fuerzas Uy, no quería poseerle Vale Tengo que distraer A esta gente O Quitar las cámaras ¿Cómo lo hago? ¿Cómo distraigo yo a la gente? Voy a poseer todo lo posible ¿Pero por qué no viene? ¿Qué tengo que hacer? A ver Nada, tío No sé qué hacer No sé qué hacer, chicos No tengo ni idea Voy a ver si hablo con ella Ah, vale Que tenía que hablar con ella Me cago en Ven, haré que llegues Hasta esa puerta Sin que los policías Se percaten Te han comido Ya te pillaron una vez, listilla Agáchate Para que no te vean Venga Venga, adiós ¿Dónde está? Uy Espero que sea una noche tranquila No, no No va a ser tranquila Para nada Venga, venga Perfecto Perfecto Vamos a hacer esto rápido Para que no la pillen Agáchate Pero muévete rápido Eso, eso Ahora el problema Es este, ¿no? O este ¿Dónde le llevo? Y si le poseo No puedo hacer nada Ay Que no sé qué hacer No sé qué hacer Para llevarme a este Chicos Vale Pues este teléfono Pero es que a él no le No le molesta Aquí A lo mejor hay algo aquí Oh, Dios Sí que hay algo, sí Cago en la leche ¿Qué le hago yo a este poli? No sé No sé qué hacerle, chico A este, pues ¿Cómo hizo Ronan Para llegar a Detective Tan pronto? ¿Cómo me quito yo A este de encima? Pues nada Aquí, a lo mejor Vale Vale, vale Madre mía Lo que me ha costado Por favor Corre, chica Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vale, perfecto Ahora, eh Vale, vamos a hablar contigo Porque tengo un problema Y es que por ahí no puedo pasar No quiero animadoras No quiero animadoras Oye, que gracias a mí Estamos aquí Sí, por eso Pareces un cola Eh, oye Odio estas cosas No, no puedo pasar por ahí Tendrás que ayudarme ¿No puedes Volar sobre ellas O algo? Hola, soy un fantasma No una avioneta Mira, me necesitas Para que te diga ¿Cuál es su despacho? No Llega hasta el segundo piso Vale, vale Vale, vale No haré nada Gracias Venga, tira Madre mía, eh Que rápido Vamos Cruza ya Perfecto Me encanta estar A esta niña O sea, me cae muy bien Aprende Vamos Vamos Menos mal Vale De momento lo estamos haciendo bien Tenemos que guiar a la testigo Hasta el despacho Donde esté La libreta de su madre Con lo cual Es bastante difícil Por los pelos ¿Dónde están todos? Los detectives suelen trabajar de día ¿Dónde está el despacho de Baxter? En ese pasillo A la derecha Vale ¿Qué pasa aquí? Anda Ah, este es nuestro cuñado, ¿no? Vale, ¿dónde está la testigo? No puedo liarme ahora con sentimentalismos Tenemos que ayudar a la testigo Oye, esto ¿Le podría atravesar? Es muy cómodo ¿Quieres que te pillen? Ni que hubiera pasado un tornado por aquí Olo La mesa ya estaba así De desordenada Sí, ya ¿Dónde puede estar ese cuaderno? Este Cuartucho No es tan grande Yo que sé Parece que hemos encontrado algo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto qué? ¿De dónde viene ese ruido? Yo que sé Dame Dame una acción O algo, ¿no? Ahora Conozco a este tipo Solíamos andar juntos Ese ruido es como el de una cámara ¿Y qué me estás queriendo decir con eso? Hola No sé qué está pasando, chicos Vale ¿Qué pasa aquí? Bueno Lo importante Yo Toms Yo Quiero Hello ¿ 맞아? Es To werden Y Total Gracias. Así se hace. Pero no me leas la mente. Ni hagas nada, Chungo. Con esto estamos en paz. Desalojando, que es hora. Esta es la tuya. Esto no es normal. Por los pelos. Por los pelos. Por los pelos. Vale, pues ya estoy aquí de vuelta. Después de una pequeña transición. Y es que resulta que el juego se había bugueado un poquillo. Y he tenido que reiniciar el último punto de control. Pero ya estamos aquí de vuelta. Y ya tenemos todo esto. Así que ahora sí que sí podemos volver. ¿De dónde viene ese ruido? Pues de una foto policial. Mi foto policial. Creí que Red se había deshecho de esto. Vale. ¿Cuál es? Vale, este... No, ¿verdad? Así que alguien ocultaba tus antecedentes penales. Ahora tengo pruebas. Vale. Ahora sí que sí. Podemos continuar con la historia. Nunca usó esos documentos para chantajearme. No te agobies, ¿eh? No hay prisa. Seguro que se encuentra solo. Que sí. Tranquilízate un momento. Los policías no esconden sus cosas así como así. Déjame pensar. Venga. Pensemos. Pensemos. Tengo que encontrar el cuaderno de la madre de la testigo. Vale. Pistas. Tiene un mensaje nuevo. Cada asesinato es distinto, pero el afán es el mismo. Por eso da la impresión de que mata al azar. De que no hay relación entre cada incidente. Pero nadie en la policía ve que hay un vínculo, salvo el agente Baxter. No es que me fíjese, pero es mi única esperanza. Vaya. Inspeccionar. Mensaje nuevo. Venga, dos pistas, ¿sabes? A ver qué más tenemos. Inspeccionar. Mención de ascenso. Pero... ¿Cómo va a ser eso una pista? Servir y proteger. Madre mía. O sea, te estás inventando las pistas. ¿De una manera? El testigo. Vale, vale. Madre mía. A ver nuevas pistas. ¡Fanfarrón! Vale. La escopeta. Este tío me está dando un marrillo ese ruido. Inspeccionar. Eh, billete para salir de la ciudad. Oh. ¿Te quieres ir? Eh. Que no me gusta esa música, quítala. Hablamos con la testigo. Vale. Gracias. Que maja, eh. Ya te dije que estás fuera del caso. Quiero todos los documentos y el cuaderno del evidente en mi despacho ahora. Le preguntaba por ese cuaderno. Eso es que todavía deben de estar aquí en alguna parte. Bien. Vale, vale. ¿Pero dónde? Está sonando esta música de mega tensión. Voy a dar vueltas por aquí. A ver si encuentro algo. Pero es que no tengo ni idea. No puedo darle a la I para sacar ninguna conclusión. Tampoco sirve de nada irme. Oye, niña. Si es que aquí no hay nada. No hay nada útil, chicos. ¿Qué? Analizar los detalles. ¿A qué se debe esa marca en la pared? Con el cuaderno. Con el cuerpo. Uy, con el cuerpo. Pensé que ponía cuaderno. Es como que la han movido, ¿no? Proyectada. Escribir. Sombra. Coincide con el estante. Dibujada. Marca, ¿no? Es una marca. Estampada. Coincide con el estante. Vale. Ya lo tenemos. O sea que... Palanca oculta. Se lo diré a la chica. Chica. Que le hemos encontrado. A ver. Hay un botón en el lateral del estante. Sí, es este. Vámonos. Vámonos ahí. Lo tenemos. Dime dientes lo que significan estos símbolos. Sí. Bueno. Algunos. Qué raro. Lo último que escribió es lo sabe. Dios mío. El asesino iba a por ella. Eso no lo sabes. Vaya. O lo sabe o no lo sabe. Sí. ¿Tú crees? Mierda. ¿Una orca? ¿Una orca? Por aquí. Buscaré aquí. Oh, oh. Problemas. Tenemos que irnos. Que no te vean. Vamos. Qué fácil es decirlo para ti que eres un fantasma también, pobre chica. Tú. Que te llaman. ¿Cómo ha podido salir de la sala? No, esto no. Oye, mira esto. ¿Has visto? Mira cómo mola. Mira cómo mola. Cómo se imprime y todo. Pero solito, ¿eh? Vale, 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 vale. Dime, dime que ya nada más. Vale, vale, vale. Nada más, por lo que parece. Tú, tía, ¿qué? ¿Vas a ir por todo el medio o qué? Parece que va a por todo el medio, pero tenemos que conseguir que salga. Me aseguraré de que tengas vía libre. Rex. ¿Quién es? Un policía al que es mejor evitar. Tienes que llegar hasta ese cuarto. Veo a mi señal. Teniente, espere. ¿A qué se debe este alborotón? Ahora. ¡Corre, corre! ¡Corre! La jovenga perra se ha escapado. Tenemos una patrulla buscando. ¿Es hija de Judini o qué? Estas puertas solo se abren desde fuera. Vale, pues sala. ¿Dónde estamos? Perfecto. En el centro de operaciones. Contiene todo lo que sabemos. Yo tengo lo que buscaba, así que hasta otra. Si intentas seguir tu sola, date por muerta. Oye, pero chica. ¿Te debo una? Mierda, tía. Es que es siempre igual. Es que es siempre igual. Siempre igual. Investigación. Vale. Vamos a ver qué pasa aquí con la investigación. Sí, ya está hecha. Ya está todo hecho. ¿Qué me estás contando de la investigación? Esto está hecho. Así que a mí me... Esto me da igual. Vale. Vamos a ver si podemos alcanzarla o tenemos que salir de aquí. O sea, tenemos que alcanzarla. ¿Y esto? Ah, mira que lo que han hablado. Ah, pero esto ya lo he revelado antes. Así que... Me voy. Toma, ya te he pillado. No te preocupa. Encuentra tus propias pruebas. Sin mí no encontrarás a tu madre. ¿Qué? Oh. Pues que tengo... El objetivo de la testigo. Mierda. No, no. Los motivos del asesino. ¡No! Identidad del asesino. ¡Tampoco! No, a ver. ¿Qué podría hacer que me ayudara? Testigo fugitiva. Nota de Cassandra. Desaparición. Vale, no es mi día. Voy a darle a todo lo posible. Ah, la era esta. Madre mía, he fallado todo lo fallable. No me lo tengáis en cuenta, chicos. Vete. Coge mi cuaderno en la comisaría y no mires atrás. Escúchame. Ese cuaderno trata sobre el campanero. No va a contener nada sobre ella. Encontrar al asesino es la respuesta a todas nuestras preguntas. Yo necesito una mano en vuestro mundo. Y tú, un detective. Menos mal, por fin. Ha entrado en razón. Dime que sí, niña. Hace de un poco. Vale. Por ahora. Me gusta vivir en el presente. Soy Ronan. Ronan O'Connor. Sí, a buenas horas las presentaciones. Yo... Soy Joy. ¿En serio? Porque Ronan mola más. ¿Tus padres querían que fueras un caballero medieval? Vamos al cementerio, ¿no? Sí. Antes he de hacer algo. Nos vemos ahí. Ah, ni hablar. No me puedes dejar plantado otra vez. Si me sigues, se acabó el trato. Lo que tenga que ser, Seda, te veré allí. ¿O no? Nos vale que aparezcas en ese cementerio. Eh, la niña. Es la niña. Esta niña, ¿qué pinta a todo esto? Pues bueno. Creo que este es un buen punto para dejar el vídeo. Por hoy hemos conseguido que la chica sea nuestra socia al final. Por fin. Menos mal. Porque es la única que nos puede ayudar. Así que bastante contentos. Con lo cual, pues lo he dicho. Eh, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a likes favoritos y todo ese tema. Compartid el vídeo. Se agradecería ya. Me haría muy feliz. Muy feliz. Y nada. Gracias por aguantarme un día más aquí en mi canal. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Este tío debería dejar de fumar. Porque ya está muerto. O sea, qué ganas con fumar. Adiós. Adiós.